Noche de Miedo Capítulo 2, El Pony Nuevo Han pasado dos semanas desde que un pony terrestre llamado Jerry llegó a Ponyville y se instaló en la ciudad, en la casa abandonada donde hace casi un mes murieron sus anteriores dueños en un incendio de origen misterioso. El pony inmediatamente se instaló y se acomodó en la ciudad, en su primer día de estadía en Ponyville fue recibido por Pinky Pie, quien inmediatamente le organizó una fiesta de bienvenida al pueblo. Esa noche él tuvo la oportunidad perfecta de conocer a las lindas yeguas del pueblo y de hecho le echó el ojo a algunas en específico, él estaba seleccionando a las yeguas que lo acompañarían por toda la eternidad. Jerry pasa sus días trabajando en la remodelación de su casa, las yeguas anviraban el verlo trabajar, la mayoría querían con él, son pocos los sementales decentes y atractivos y los pocos que hay ya están apartados, tienen novia o están casados, por lo que la llegada de un nuevo pony guapo vuelven locas a la mayoría de las yeguas en el pueblo. Durante las noches, o por lo menos en la mayoría de estas, él se las pasaba en fiestas y en bares. A lo largo de su estadía en Ponyville, han desaparecido cuatro ponis más de los cuales solo uno fue confirmado como desaparición, todos víctimas de la sed de Jerry, el procura atacar a forasteros de la ciudad, los embosca en el bosque y los asesinaba, pero no puede contenerse a sentir la necesidad de beber la sangre de algunos de los habitantes de Ponyville, por lo que recientemente mató a una de las yeguas del pueblo, nadie sospecha que Jerry es el que lleva a cabo las desapariciones, o por lo menos, eso es lo que él creía. Mientras tanto, en su hita Polacres. El amanecer había llegado, el día iluminaba todo, y los rayos del sol entran por la ventana de Apple Bloom, ella yacía dormida igual que un tronco en su cama, parecía que no se iba a levantar a pesar del sol brillante en el cielo, ella usa las cobijas de su cama para taparse la cara y seguir durmiendo. Apple Bloom, dulzura despierta que hoy tienes escuela, se empieza a escuchar la voz de Applejack desde abajo en el primer piso. Si si, ya desperté, ya desperté, no hace falta que grites, dice Apple Bloom mientras da un profundo bostezo y se estira en su cama. Cariño, apúrate, que el desayuno está listo, dice Applejack. Si, si, ya voy, dice Apple Bloom mientras baja y entra a la cocina. Apple Bloom mira a su hermana y está la mira y nota que aún está exhausta. Aún estás cansada, aún te duelen los músculos, dice Applejack. No tanto como ayer hermana, dice Apple Bloom. Bien, espero que hayas aprendido tu lección, sé que solo estaban jugando, pero debes entender que alguien pudo salir lastimado, tú pudiste salir lastimada, dice Applejack. Lo sé hermana, te prometo que no volverá a pasar, dice Apple Bloom. Ven, dame un abrazo, dice Applejack y Apple Bloom se le acerca y ambas se abrazan. Si te pasara algo no sé lo que haría, dice Applejack. Si hermana, lo sé, yo digo lo mismo de ti, dice Apple Bloom. Bien Apple Bloom, apúrate en desayunar que quiero que antes de que vayas a la escuela, me lleves por favor de pasar a un pedido de manzanas. Los llevaría yo misma pero tengo muchas cosas que hacer, dice Applejack. Está bien hermana, dice Apple Bloom mientras toma un vaso con leche y unos panques. Después de unos minutos Apple Bloom toma sus cosas y el pedido, una docena de manzanas verdes, y se dirige a la casa de Jerry, él había hecho el pedido, fuera de la casa de Jerry había varias carretas con escombros y tierra en ellas, Apple Bloom observa las carretas y le extraña aunque sean demasiadas. ¿Qué estarán construyendo, una piscina, de dónde está sacando toda esta tierra, se preguntaba Apple Bloom. Jerry sale al poco tiempo arrastrando tras de sí una carreta más pequeña con tierra y la base a en una carreta más grande. Hola pequeña, se te ofrece algo, dice Jerry mirando a Apple Bloom. Creí que solo una de las habitaciones era la que se había incendiado, dice Apple Bloom. O si, bueno, verás, lo que pasa es que la casa ya era vieja, y toda necesita remodelarse, no solo aquella habitación, toda la casa está mal estructuralmente, creerás que tuve que reconstruir el sótano entero, dice Jerry. No sabía que tuviera sótano, dice Apple Bloom. Pues ahora tiene, dice Jerry y ríe un poco y se limpia el sudor de la frente. Bueno, pequeña, que se te ofrece, dice Jerry. O si, perdón jeje, es que traje tu pedido de manzanas, dice Apple Bloom y le muestra la bolsa con manzanas. O si, ya me acordé, bueno y tú que eres de Apple Hack, dice Jerry mientras toma una de las manzanas y la muerde. Bueno, yo soy su hermana menor, responde Apple Bloom. ¿Y por qué no vi lo ella, dice Jerry? Bueno, ella me dijo que estaba muy ocupada, dice Apple Bloom. O si, bueno tal vez luego vaya a ayudarle un poco, dice Jerry y sonríe. Perdón, no te escuche bien eso último, dice Apple Bloom. O no importa, no tienes que ir a la escuela o algo así, dice Jerry. O cierto, si no me apresuro llegaré tarde, dice Apple Bloom y se da la vuelta. Espera pequeña, se te olvida algo, no te he pagado las manzanas, dice Jerry. O cierto, perdón, dice Apple Bloom. No te disculpes, bien cuánto es, dice Jerry. Tres monedas por una docena de manzanas, dice Apple Bloom. Tres monedas, bien toma cinco, para que te compres una malteada después, dice Jerry entregándole las cinco monedas y Apple Bloom las toma. Gracias, dice Apple Bloom y sale corriendo dirigiéndose a la escuela a toda prisa. Apple Bloom apenas logró llegar poco antes que Miss Shirley, ella estaba muy exhausta, no solo por tener que llegar a toda prisa, sino también porque aún estaba agotada por el duro trabajo que tuvo todo el fin de semana. Apple Bloom entró al salón ignorando las burlas de los demás y tomó asiento a un lado de su nivel. Apple Bloom, apenas y si lograste llegar a tiempo, ¿qué pasó?, dice su nivel. Tuve que llevar un pedido antes de venir, dice Apple Bloom. Aún estás castigada, dice su nivel. Mi castigo terminó ayer, y el tuyo, dice Apple Bloom. Aún siguen sin querer que les ayude, y no dejan de sermonearme sobre ya sabes, lo del otro día, dice su nivel. Sí, lo sé a mí también, no dejan de decirme de los peligros de eso, pero por lo menos ya no me van a poner a hacer trabajos pesados en la granja, por fin soy libre, dice Apple Bloom. Seis días de castigo, que bueno que ya pasaron, pero mi cuarto aún huele a carbón, dice su nivel. Sí, lo sé, jeje, perdón por eso, no debimos haber intentado eso, al final no valió la pena, solo obtuvimos una semana entera de castigo, una interminable lista de sermones, y al final ni siquiera obtuvimos nuestras marcas, dice Apple Bloom. Sí, mis padres aún no me quieren cerca de la cocina, y son muy estrictos conmigo, dice su nivel. Oye que tal si después de clases porque no vamos las tres por una malteada, yo invito, dice Apple Bloom. Suena genial, dice su nivel. Oye, ¿y dónde está Scutalum?, pregunta Apple Bloom. No ha llegado, de hecho te iba a preguntar si no la has visto, pensé que estaba contigo y por eso no llegabas, dice su nivel. No, qué raro que no haya llegado, ella comúnmente siempre avisa un día antes cuando va a faltar o llegar tarde, dice Apple Bloom. Lo sé, aunque, quizás ya esté harta de los sermones y las clases de prevención de incendios de Miss Chirilí, dice su nivel. Bien mis pequeños ponis, hoy veremos los riesgos de jugar con el fuego y las consecuencias que esto puede conllevar, dice Miss Chirilí mientras entraba al salón. Si es por eso que no vino, la entiendo, dice Apple Bloom y se encoge en hombros. Pasan las horas y finalmente ellas salen de clases. Creí que nunca terminaría, dice su nivel. Lo sé, cuando se les ocurrirá dejar el tema de los incendios, dice Apple Bloom. No lo sé, pero creo que si escucho un sermón más de eso voy a estallar, dice su nivel. Bueno, vamos por una malteada, yo la quiero con jarabe extra, dice su nivel muy contenta. Espera, que falta Scutaloo, dice Apple Bloom. Cierto, ¿y dónde crees que se encuentre? Dice su nivel. Las dos pequeñas ponis empiezan a buscar a Scutaloo por todas partes, pero no la encuentran por ningún lado, empezaron por su casa, luego por la dulcería y luego pasaron a los lugares que ella más frecuenta, no la encontraron, ellas preguntaron a los demás ponis y ninguno la había visto desde ayer. Solo se limitaban a decirles más y más sermones sobre los riesgos de jugar con fuego, cosa que las irritaba bastante. Finalmente se dirigieron a su casa club, ellas mismas se dijeron que si no la encontraban ahí, le avisarían a los demás de su desaparición, ellas estaban muy preocupadas, pasaron todo el día buscándola en rastro de ella. Finalmente antes de llegar a su casa club encuentran su escurero abandonado cerca de un árbol y repleto de lodo y hojas, las llantas parecen haber reventado, como si ella hubiera ido a toda velocidad en este. Ellas inmediatamente al encontrarlo corrieron hasta su casa club. Ellas intentan entrar por la puerta pero, esta estaba cerrada desde dentro, ellas miran las ventanas pero estas están atrancadas con los muebles de su casa club. Scutaloo, Scutaloo, estas hay, contesta, por favor responde si estas hay, dice Apple Bloom mientras intenta abrir la puerta pero esta sigue bien atrancada. Suinivel intenta asomarse por una de las serranuras de la ventana y ve algo meciéndose y acurrucado en un rincón. Creo que la veo, esta hay dentro, dice Suinivel. Entre Apple Bloom y Suinivel intentan hacer que la puerta se abra estrellándose con fuerza contra esta para derribarla, les toma un poco de tiempo pero finalmente logran tumbar la puerta y entrar a su casa club. No, aléjense de mi, a a a a, auxilio, grita Scutaloo. Scutaloo, tranquila, somos nosotras, no te haremos daño, dice Apple Bloom intentando calmarla. Aléjense, no me obliguen a usar esta silla con ustedes, dice Scutaloo mientras intenta defenderse con una silla que estaba junto a ella. Espera, tranquila, no te haremos nada, solo baja eso, dice Apple Bloom. Quizás nosotras no le hagamos nada, pero temo que ella a nosotras si, dice Suinivel y se coloca detrás de Apple Bloom. Cálmate, baja eso, dice Apple Bloom. Cómo es que no sé que son como él, como sé que no son uno de ellos, dice Scutaloo. Cálmate, no te haremos nada, dice Apple Bloom. No, antes, quiero ver sus cuellos, dice Scutaloo. ¿Qué dijiste, dice Apple Bloom? Sus cuellos, ahora, o yo les arrojaré esto, dice Scutaloo paranoicamente. Está bien, dice Apple Bloom y deja que Scutaloo se les acerque y revise sus cuellos. Me haces cosquillas, dice Suinivel mientras Scutaloo revisaba su cuello. Son, son normales, al parecer, dice Scutaloo y baja la silla. Sí, ya nos dimos cuenta, pero que te paso, porque actuaste así, pasaste aquí toda la noche, pregunta Apple Bloom algo preocupada. Yo, yo, lo siento chicas, no sé, estoy muy afectada por lo que, bueno, no me creerían si se los dijera, dice Scutaloo. Es por lo que no fuiste hoy a la escuela, pregunta Suinivel. Sí, bueno, pues, recuerdan que hace casi una semana les propuse que investigáramos el incendio de hace unas semanas para ver si obteníamos nuestras marcas de investigadoras y detectives, dice Scutaloo. Claro que sí, a mí todavía me duele la espalda, Apple Hack y Big Macintosh me obligaron a arrear la tierra, tirar la basura y cosechar manzanas todo el fin de semana, dice Apple Bloom. Y a mí ya no me quieren enseñar a cocinar, además de que mi cuarto aún huele bastante a cenizas, dice Suinivel y se entristece. No debimos intentar recrear el incendio usando fósforos y combustible real, dice Apple Bloom. También se incendió mi armario y parte de mi tapete, dice Suinivel. Yo digo que fue una fuga de gas, dice Apple Bloom. No, ese cuarto estaba muy lejos de la cocina, fue el cuarto el que se incendió no la cocina, dice Suinivel. ¿Qué más pudo haber sido entonces, dice Apple Bloom? No lo sé, dice Suinivel. Chicas, escúchenme estoy intentando decirles que hay un vampiro en Ponyville, dice Scutaloo gritando fuertemente. Un vampiro, claro que hay vampiros, hace poco mi hermana tuvo muchos problemas con una plaga de vampiros de manzanas, dice Apple Bloom. No, esa clase de vampiros no, dice Scutaloo. Entonces cuál, acaso te refieres a esos que te succionan la sangre, dice Suinivel y se pone a temblar. Exacto, dice Scutaloo. Por favor, eso no existe, son solo historias que nos cuentan para que nos turmamos temprano y nos salgamos de noche, es solo para asustar, dice Apple Bloom. No, es en serio, y aquí está la prueba, dice Scutaloo y saca de una mochila unas fotografías, las dos ponis se ponen a mirarlas. Apple Bloom saca de entre el montón una de Rainbow Dash volando. Esa es mía, dice Scutaloo mientras toma la foto y la coloca de nuevo en la mochila. Que me miran, mejor miren el resto de las fotos, dice Scutaloo. No hay nada, dice Suinivel. Exacto, no hay nada, dice Scutaloo. Y eso significa que, dice Apple Bloom. Que ese tal Jerry es un vampiro, dice Scutaloo. ¿Qué, espera que refieres a Jerry, el poni nuevo, él no es un vampiro, hable con él esta mañana en pleno día, dice Apple Bloom. Hablaste con él, ten cuidado, no lo invites jamás a pasar a tu casa, dice Scutaloo. ¿Por qué no, dice Suinivel? Porque según las leyendas los vampiros no pueden entrar a una casa sin antes ser invitados, dice Apple Bloom. Exactamente, él es un vampiro, se los juro, dice Scutaloo. ¿Y en base a qué, dice Apple Bloom? Que, solo mira las fotos, dice Scutaloo. Aquí no hay nada, dice Apple Bloom. Que, no sabes que los vampiros no se reflejan en los espejos ni salen en fotografía, dice Scutaloo. Sí, pero aún así, un montón de fotos de la casa de Jerry y un bar, no demuestran que él sea un vampiro, dice Apple Bloom y le entrega las fotos a Scutaloo. Ah no, dice Scutaloo y busca entre todas las fotos un era específico para mostrárselas. Bien es una foto de Pinky saltando, que tiene de especial, dice Apple Bloom. No, no estás saltando, estás siendo cargada por Jerry, dice Scutaloo. Ajá, como digas, dice Apple Bloom. Es verdad, en serio, dice Scutaloo. Sí, como tú digas, ven te invito una malteada, dice Apple Bloom. No chicas, es en serio, no entienden, yo estaba continuando mi investigación de los incendios por mi propia cuenta, tomé algunas fotos de la parte que estaba más dañada de la casa, y sin querer le tomé una a Jerry, al revelar la ley que este no aparecía, al principio me pareció extraño, empecé a investigarlo más a fondo, le tomé las fotos, leí algunos libros de seres míticos y criaturas de la noche, y no hay duda, él es un vampiro, además ayer por la noche me atacó, yo apenas logré escapar ocultándome aquí, él no pudo entrar gracias a que no lo invite, y les juro que lo vi volando en forma de murciélago, en serio, dice Scutaloo. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no leas libros de terror, son demasiado para ti, dice Apple Bloom. Chicas, en serio, él es un vampiro, dice Scutaloo temblando. Un vampiro, Jerry el vampiro, te das cuenta de lo ridículo que suena ese nombre para un vampiro, Jerry el vampiro, de seguro que lo que viste volando fue un murciélago vampiro de manzanas, dice Apple Bloom. No, y aunque así fuera, eso no explica el por qué no aparecía en las fotos, además, piénsalo, las desapariciones empezaron desde que él llegó, incluso el incendio fue unos días antes de que él se mudara aquí, él es el que lo provocó, dice Scutaloo. Ya me dio miedo, dice Swinnie Bell. Tranquila, es solo una invención de Scutaloo, no es real, dice Apple Bloom. Les juro que él es un vampiro, y si no me creen se los demostraré, dice Scutaloo y sale de la casa club pero luego se vuelve a asomar por la puerta. En, Apple Bloom, puedo dormir en tu casa esta noche, es que ya está anocheciendo y no quiero salir afuera sola, dice Scutaloo. Está bien, veré si Apple Hat me da permiso, dice Apple Bloom. ¡Gracias!